90 votos, 71 votos a favor de la ciudadana Rosa Mireya Félix López por 3 años y 19 votos en contra. En consecuencia se reúne la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional por lo que se declara que ha sido electa como magistrada del órgano jurisdiccional local en materia electoral del estado de Sonora la ciudadana Rosa Mireya Félix López. Comuníquese, la presidencia convocará a la magistrada Félix López para que en próxima sesión acuda ante este pleno a rendir la protesta constitucional. Alberto, te saludo de nueva cuenta. Así es, mi saludo, como acabamos de escuchar, el presidente en turno de la mesa directiva, el senador Artur Jiménez, dijo que, pues ahora a Mireya López la próxima semana rendirá protesta. Esto luego de que Acción Nacional se había inconformado por la designación de esta propuesta que vino de la Junta de Coordinación Política. Ellos argumentaron todavía ayer los panistas como Héctor Larios porque no cumplía con el perfil necesario y también pues ellos debían vínculos con el PRI, en este caso con Mario Fabio Beltrones. Sin embargo, el dictamen que hizo la Junta de Coordinación Política del Senado determinó que esta Mireya López cuenta con la experiencia, la capacidad técnica y la trayectoria para requerir, que se requiere para ser magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Sonora por tres años. Comentaron también, antes de que empezara la sesión, que Mireya López es licenciada en Derecho y Administración Pública y que tiene experiencia profesional como magistrada propietaria en el propio tribunal con una trayectoria de más de 20 años en instituciones electorales. Y así pues se dio esta votación que fue sin sobresalto, solamente 19 votos en contra de Acción Nacional. Esto también me quiero recordar que se dio después de que el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Luis Preciado, solicitará licencia para dejar sus actividades legislativas y buscar la candidatura de su partido por su natal en Molina. Así transcurrió sin sobresaltos, sin reclamos, solamente esta advertencia del PAN. Ellos no avalarían esta designación, pues por los vínculos que ellos ven con el PRI, pero ya se consumó y pues si ayer Jorge Luis Preciado dijo que en el Senado no mandaba mal el Fabio Beltrones, pues dio un mensaje contrario. Exacto, porque entonces quiere decir que si manda mal el Fabio Beltrones, porque se impuso la mayoría y aprobaron a la magistrada. Así es, también es una votación muy curiosa. El PRI tenía 54 votos, con sus aliados del Partido Verde, que son 7 más, son 61. Tuvo que tener votos de la oposición, en este caso del PRD y del PT, pues para avalar esta designación que fue por 71 votos a favor. Por 71 votos a favor. Entonces, ¿en unión lo hicieron para pasar sobre el PAN? Así es. Muy bien, gracias, te agradezco. Un saludo, hasta luego. Esto decían Héctor Larios ayer aquí en entrevista. ¿Quién había metido a ese perfil de esa exaspirante o va a seguir en la terna todavía? No, no, mira, no fue aprobada, de tal manera que no hay ninguna obligación ilegal de suponer la sometida a votación o cosas por el estilo. Yo debo recordar que esta persona ya había sido magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Sonora. El PAN había presentado un juicio político en contra de ella. No tengo aquí a la mano los datos concretos, pero en absolutamente todas sus votaciones lo hizo para beneficiar a un partido político, al PRI.